La movie baby La vi cuando llora, un corazón se ahoga Larimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que le dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora Entre tanto embuste, te acogió mensaje, te acogió llamada Te sacó un DM y caíste en la canada Un par de veces he sido yo quien la ha cuidado Junto a las sábanas también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado Y pa' tus amenazas tengo un peine aquí guardado La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Nena acuérdate en esa noche en ese hotel Recuerda que la pena fui yo quien te la saqué Desde que lo empezamos te habías olvidado de él Y ahora que estamos juntos te dicen que no soy fiel Este juego hace tiempo que se le acabo Si me quedo confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no sientes dolor Cuántas veces estás falladito todavía tienes su amor De lo bueno que me enteré y de algo que me cuesta creer Que en sus diners te metiste y tú le dijiste que Que como yo te cuidaba él no lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso viajas a un mundo sin ver La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mis panas te lo dije Que por andar con zorra Al si nueve llámame Que esta noche se pasa muy bien De aquí ya salen las penas y me lo vas a agradecer Cuántas cosas que me han dicho ya mal a la soporte Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré Que nadie a ti te va a igualar Más na' Más na' Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo Kings Justin Killeb DN7 Music La movie baby Monfranco mandando Ya tú sabes DJ Middle DJ L Las ¡Suscríbete al canal! 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 Baby say, baby say, baby say, baby guarda amor a tu lomi te, li, 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 lo mito na pa' amor suficiente Baby say, baby guarda amor a tu lomi te, li, 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 li I, 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 I Dime loco ya, dime loco ya, eh Me lo pongo en Sansai, tú watch out that time, man The fucking remix, yeah Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly, what if it's... Da-da-da-da-da, da-da-da, uh, down, down, down Dada, 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 da, dada, 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 down, down Show me your beat, show me your heart I'll be what you want And it's physical, keep it so better ¡Suscríbete! 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 I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat dripping off me Before I even knew her name La 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 You felt like ooh la 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 Yeah, no Sapphire and moonlight We danced for hours in the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La 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 You felt like ooh la 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 Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Back to the hotel Back to the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way you taste La 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 Girl, you know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when you listen Just be hooked on your tongue Ooh, love your kisses Deadly, don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I've been coming for ya And I hope it meant something to ya Ooh, call my name I'll be coming for ya Coming for ya Coming for ya Coming for ya For ya For ya Oh, she loves you when I call you For ya Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya They say, oh my god, I see the way you shine Take your hand, my dear And place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my god, I see you walking by Take my hands, my teeth, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Ooh, I see you, see you, see you every time And oh my, I, 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 I like your style Ooh, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time So they say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again They say, dance for me, dance for me, dance for me Oh, 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 oh I never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me And when you're done, I'll make you do it all again Ooh, I, 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 I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!